Amigos de Zona Frank, que es la revista de la UNA, les agradecemos mucho que estén con nosotros. En esta ocasión, con otra entrevista muy particular, un agradecimiento al maestro Elmer Mendoza, que está con nosotros y nos acepta esta conversación, maestro. Sabemos que la agenda es un poco apretada, trataremos de ser muy concisos y de tratar de conocer finalmente su opinión dentro de este ambiente tan catártico que vivimos en México en este año, con las elecciones presidenciales, las elecciones a la gubernatura, algunas alcaldías. Lo trae, primeramente, a la Feria Nacional del Libro, la presentación de su última obra, una de las obras que está comenzando a promocionar, Asesinato en el Parque Sinaloa. El título ya nos va más o menos indicando el camino que nos está marcando con esta obra. Platíquenos un poco de la misma, sabemos un poco ya de su identidad como escritor, pero qué mejor que escucharlo de usted. Muchas gracias, bueno, muchas gracias por la entrevista. Y la novela transcurre en la ciudad de Los Mochis y hay un caso, bueno, es ficción, pero hay un caso que es completamente ficción y hay un caso real que me llevó a la ficción. Hay un asesinato, mi detective que trabaja en Culiacán a 200 kilómetros, es invitado a ir a investigar a la ciudad de Los Mochis, está, bueno, buscando a los asesinos, a los culpables del muerto, pero topa con la marina y la marina lo invita a colaborar con ellos porque ellos están persiguiendo a un famoso capo del narco mexicano que ellos saben que se esconde en esa ciudad, lo tienen ya algunos meses persiguiendo, pero se los escabulle, entonces necesitan un sabueso y se les ocurre que el zurdo puede ser ese sabueso porque el zurdo además tiene cuentas pendientes con ellos, no, de que le, vamos, pueden meterlo preso y meterle 20 años de prisión y negocian ese asunto. Mendieta no quiere porque meterse en el universo del narcotráfico es muy difícil para todos, pero lo convencen, lo convencen y negocian que le van a quitar las, y bueno, empieza la investigación, que es una investigación muy curiosa y la novela está contada en dos planos, un plano donde va, transcurre la investigación policiaca de la muerte de Pedro Sánchez, que lo matan en el parque Sinaloa, que es un parque bellísimo en Los Mochis, y la otra, cómo un grupo de narcos convive, sin importarles que los anden buscando, se convive tranquilamente, beben, comen, invitan chicas a estar con ellos, es decir, lo pasan súper bien. Y bueno, claro, de la historia siempre hay un punto de coincidencia, que hasta ahí llego, pero que tiene que ver con eso y que implica también que hay una historia alterna de una locutora de radio que quiere hacer una radionovela sobre la historia del narco y que también aparece por ahí, que ella es muy hermosa y bueno, por ahí va la historia, que tiene, fíjate que me ha pasado muy curioso, que realmente la gente la ha leído y yo creo que lo hice bien, porque todo el mundo se queda en la ficción, es decir, no tienen mayor curiosidad porque la realidad es tan intensa que vamos, no necesita más explicaciones. Decía Fabricio García Madrid, colega periodista y escritor también, lanzó una frase muy importante de este tipo de novelas, que dice cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad. Y yo creo que estamos ante esto, es una producción literaria, pero que tiene evidentemente unos lazos muy importantes, vivenciales algunos, en otros testimoniales y en otros a lo mejor parte de la recopilación de lo que desafortunadamente vivimos en México. Un fenómeno de la violencia que va creciendo, que evidentemente empieza a aterrizarse en obras literarias, vemos series de televisión, películas, novelas. ¿Cuál considera usted que sería el deber finalmente de quien produce contenidos culturales, en ese sentido tan extenso, cuál es el deber que tiene ese alguien que produce productos culturales basados en la violencia, basados en una realidad que está corriendo en nuestro país, con la misión finalmente de crear esa reflexión, de crear incluso algún entretenimiento, es válido también tratar de buscar ese objetivo, pero sin caer en esa promoción de la violencia, que también es parte del mismo fenómeno, que nos está evidentemente, decía yo, corroyendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que hay varios planos, en primer lugar es una, Fabricio tiene razón, la realidad es muy intensa y da, digamos, demasiado material, que el material, la realidad se vuelve insoportable para un novelista, es decir, hay que huir de ella, pero yo creo que el autor puede establecer, puede, no debe, establecer un compromiso con su tiempo y con lo que está contando. Hay autores que no les interesa, digamos, reconocer ningún compromiso, son los mismos libros, los mismos libros los que terminan, digamos, proponiendo caminos, proponiendo circunstancias y desde luego dando orientación a la gente. A mí eso me pasó en un principio, le decía, bueno, yo soy un novelista que no tengo mayor pretensión, yo quiero hacer la literatura de mi tiempo, quiero regenerar el lenguaje de la calle, quiero crear otros universos literarios que en México no existían, pero no. Mis lectores siempre me preguntaban cosas concretas que tenían que ver con la realidad y dije yo, bueno, es una realidad que yo también vivo y que por lo pronto tengo que estar ahí. Entonces, el compromiso es que yo tengo que contar este México, pero aparte tengo que hacerlo artísticamente. El trabajo como registro histórico, creo que lo están haciendo los periodistas, lo están haciendo muy bien y a veces lo hacen tan bien que, bueno, que les va mal, que les va mal, ¿no? Los novelistas no, los novelistas hasta ahora pues no nos tocan, no nos han tocado, porque no dejamos de manejarnos dentro de lo que es el territorio de la ficción, que, bueno, y si lo haces bien, pues la propuesta es múltiple, ¿no? Pero yo creo que sí es eso, estamos contando un país, un país que, digamos, en el que hay que reflexionar, un país que tenemos que rescatar, un país que todo el mundo tiene que tener muy claro que tiene que exigir lo que es la administración de la justicia, que creo que eso es la base, es decir, que se apliquen las leyes, las leyes están hechas, que se apliquen. Desde luego, de vez en cuando hay delitos que no hay manera de juzgarlos, pero, pues, bueno, hay también organismos que tienen que creer las leyes para que se adapten y que todos los delincuentes puedan pagar por lo que hacen. Vamos a entrarle, ya que toqué el punto, a entrarle a esa parte de la realidad. Yo creo que una constante en la construcción de la novela es la parte humana, ¿no? Se puede hablar de crímenes, se puede hablar de cuestiones de lesa humanidad, se puede hablar de aberraciones que la humanidad no está exenta de vivir, de provocar, de padecer. Entonces la novela se vuelve también esa parte testimonial de las propias historias, ¿no? Por crudas que parezcan. Y una parte que nos ha trastocado en México con este ambiente de violencia es la deshumanización, precisamente. Los periodistas constantemente nos metemos en una polémica interna, en un proceso de revisión en el que a veces estamos contando ya muertos, no estamos contando historias, no estamos contando el trasfondo de cada crimen, la parte humana que hay detrás de cada uno. Y resulta que eso también se volvió parte del discurso político. El discurso político habla de armas, habla de equipamiento, habla de elementos policiales, habla de coordinación, que a veces nada más queda en el discurso. Y en esta elección particularmente, y no sé si coincida conmigo, empieza a utilizarse ya la parte humana. Se habla de pacificación, se habla de protección a las víctimas, se habla de amnistía. ¿Qué le parece a usted este cambio gradual del discurso? El fenómeno va creciendo, se va acrecentando, pero también los conceptos están cambiando. ¿Cómo se está viviendo, maestro? Es parte ya del debate público en este momento. Bueno, yo creo que los que diseñan los discursos de los políticos lo han detectado y esperemos que sea verdad, porque verdaderamente México necesita, México y los políticos, pero de todos los mexicanos, las familias, los que tienen cargos públicos, los empresarios, necesitamos agonizar la mirada en relación a lo que está pasando en nuestro país en el terreno de la delincuencia. Y digamos, no es que todos seamos culpables, pero digamos, ¿qué país hemos creado? El país que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿qué hemos hecho con él? Yo creo que se requiere una reflexión, pero aquí es donde entra el asunto del poder de la ficción, que en la ficción se puede exigir que se cumpla con eso. En mis novelas, el zurdo Mendieta captura a los culpables, pero nunca los entrega a los jueces. ¿Por qué los entrega? Porque sabe que los van a soltar. Entonces él lo que hace es permitir que las víctimas, digamos, se hagan justicia por su propia mano. Una especie de vengador. Sí, pero dice, bueno, te la hizo, pues ahí tú sabes qué hace, porque no se aplica justicia. Constantemente vivimos lo que es la debilidad de los jueces. Y si, digamos, esto, lo que tiene que ver con la seguridad de todos los periodistas y de la gente, la administración de la justicia empieza a ser parte del discurso político, pues yo creo que vamos bien. Porque tendremos elementos para exigirles a quienes queden, que tienen que cumplir con eso, que es una parte muy, muy fuerte y muy necesaria, digamos. Si no, México se nos va a caer a pedazos y no habrá político, por más simpático, por más buen obrador que sea, por más lo que quieras, que sea capaz de sacarlo. Es decir, necesitamos un líder realmente, un líder consciente, un líder inteligente, un líder que sea capaz de sumarnos a todo, para que todo le entremos. Es decir, lo que nos toca, lo que nos toca. Yo creo que a los escritores nos toca muchísimo el trabajar en esto de las ferias, el fomento del hábito de la lectura, ayudar a la educación fuera de las aulas, las alternativas de los niños, de los jóvenes. Es decir, y desde luego invitarlos a que sigan el camino de la legalidad. Así es. Hablaba de liderazgos, ve al momento, sin dar nombres ni comprometernos en nada, porque mucho se habla de la pobreza del debate y de la falta de los liderazgos que puedan evidentemente proponer algo distinto, algo mucho más de fondo para poder parar este fenómeno o por lo menos contenerlo. Creo que ese sería el primer logro. Ve dentro del trículo político liderazgos que puedan llevar a la realidad esa contención. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues siempre las campañas son auténticos montajes, o sea, son como unas obras dramáticas. Y yo creo que ahí no pasa nada. A mí al menos no me dan ninguna idea de lo que pueda ocurrir realmente con la persona que llegue al poder. Pero yo creo que la persona que llegue al poder tiene que ver este México. Y tiene que hacer que... hay muchos mexicanos que saben lo que hay que hacer. Muchísimos. Tiene que tener apertura. Sí, tiene que tener apertura e invitar a los mexicanos que saben lo que hay que hacer a trabajar y darles el poder que se requiere. Mira, yo me acuerdo cuando mandaron el ejército a las calles que todo el mundo protestó. Sí, pero a mí me preguntan, ¿usted qué piensa? Y yo le digo, es que tienen que estar. Pero es que están diciendo, pues sí, pero ellos no viven en una ciudad donde está la delincuencia y donde los delincuentes te pueden detener y quitarte tu auto y de violar a la chica. Y cuando esté el ejército se detienen. Es decir, yo vivo en una región así. Entonces, desde que el ejército está, se refrenan. Entonces, claro, yo... Muchos de los sinaloenses estamos de acuerdo que el ejército esté en las calles. Desde luego, lo ideal es que esté la policía. Y nosotros confiamos en que va a llegar un momento en que la policía federal, es decir, que esté en las calles, resuelva el problema que tiene que... El problema tan ingente que tenemos en relación con... Los delincuentes no pueden andar libres y andar tan tranquilos. Es decir, tienen que saber que hay un país que tiene leyes y que tienen que respetarlas. Pero también los delincuentes empiezan desde pequeños y crecen en familias. Y ahí es donde nosotros, todos, los maestros, los educadores, tenemos que entrar. Y no son intereses políticos, son intereses humanísticos. O sea, si deseamos un mejor país, pues vamos, eso es. Tenemos que trabajar ahí. Yo en lo particular, yo nunca he estado en política, pero yo siempre he trabajado en programas de fomento al hábito de leer. Y te hablo desde la sierra, en prisiones, cárceles de mujeres, en centros de rehabilitación para niñas violadas, drogadictos, todo. Porque esa gente necesita esperanza. Necesita salir de ahí y no salir con la idea de que van a... de que lo único que les queda es delinquir otra vez, sino tener esperanza. Y también hemos conseguido que algunos de los empresarios, que los convencemos, les den trabajo. Es decir, porque eso es. O sea, alguien se rehabilita, pues bueno, ayúdale, dale empleo. O sea, eso. Y eso es más allá de la política. Yo no sé cuál de los candidatos realmente tengan en su cabeza el contribuir a la transformación de México, que se necesitan mucho más de seis años a los que duren. Y luego toca también un tema importante. El gran déficit que hay en México es precisamente la atención a las víctimas. Mira, lo de las víctimas es terrible. Porque además tenemos ahora que la mayoría de las víctimas han estado tan abandonadas que no están dispuestas a perdonar. Es decir, las víctimas se necesitan. Y ve cómo se organizan, cómo andan buscando a los desaparecidos, andan siempre moviéndose, andan buscando a lo último, que los andan buscando en las prisiones, a ver si alguno de los presos los vio alguna vez. Es decir, las víctimas, hay un México que está herido, que está herido, está molesto, está desesperanzado. Y no sé yo realmente qué van a hacer los políticos, ¿no? Porque la gente, es decir, los civiles, siempre estamos con ellos, los que los podemos ayudar en cualquier orientación, lo que sea. Y creo que ese es un fenómeno que cada vez hay más en todo el país. Pero si se convierte en un programa de gobierno, yo creo que sería extraordinario. Es difícil porque, desgraciadamente, en nuestro país, detrás de cada víctima es muy posible que haya un funcionario que no hizo lo que debía hacer con la responsabilidad que tenía. Estamos ante un momento histórico en el que requerimos que los que buscan el poder público dimensionen este problema, dimensionen los déficits que hay públicos en la atención a las víctimas, en los derechos humanos, el fenómeno social que significa el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país, que ha llegado a niveles ya prácticamente insoportables. Y yo creo que eso es una de las conclusiones que nos quedamos de esta conversación, maestro. Yo creo que al final de cuentas la literatura finalmente funge esa función. A lo mejor no es un testimonio vívido de la realidad, pero sí extrae, digamos, los elementos más importantes. Y sobre todo me quedo con esa parte, la crítica que sí logra llevar una novela de ficción que sí llega a la realidad. Cumple esa función y creo que es parte importante del fenómeno que estamos viviendo y creo que también es parte del aporte que hacen literatos como usted. Yo le quiero agradecer muchísimo esta conversación. Muchísimas gracias y ojalá los que lleguen al poder, pues lean a los autores que trabajamos al México contemporáneo. Que lean a los literatos, que lean a los periodistas. Es parte, finalmente, del debate histórico en el que nos enfrentamos y en la coyuntura en la que se presenta esta Feria Nacional del Libro León 2018. Gracias al Instituto Cultural de León por las facilidades prestadas para esta entrevista. Gracias, maestro. Y gracias a usted por seguir con nosotros. Continuamos.